Verán, ustedes dos son los ideales para aplicarles el nuevo invento del profesor Bacterio. Aquí tengo, Super. La reversicina. ¡Tachán! ¿Y eso pa' qué es? Para dar la vuelta a la tortilla. Un jeringazo de esta maravilla puede volver a dos ineptos como ustedes en los elementos más listos de toda la tabla periódica. ¿Me se arremangan? Arremata, chute la calva, que le vamos a reversicar el cerebro. ¿Puedes saber qué demonios están haciendo? ¡Super! ¡Sin amor! ¡Es un momento, Super! ¡Vamos a convertir a esta gallinacea en el increíble Hull! ¿Bacterio? ¡Rubel! ¡Es tronchabulas!